Atorado en el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, la iniciativa para que el Hospital Escuela retorne a la Secretaría de Salud y posteriormente les he entregado fondos destinados para la atención de miles de hondureños que llegan a diario al saturado centro asistencial. Pues el Hospital Escuela es uno de los puntos que nosotros estuvimos insistiendo en que cuando va a regresar que se comience con el Hospital Escuela, inicialmente se nos dijo que esto estaba engavetado en la Presidencia de la República, este borrador de PCM que tenían, después se nos dijo que estaba en el Congreso Nacional, estará engavetado también, no lo sabemos, pero esas son acciones que la Secretaría de Salud tiene que apresurar y tiene que insistir, no es el colegio médico el que tiene que estarle insistiendo, hagan, 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 se necesita que ese hospital y que todos los descentralizados vuelvan a ser parte de la Secretaría de Salud. Autoridades indican que fue un error haber entregado el Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con promesas falsas que no se cumplieron, entre ellas abastecimiento de medicamentos, infraestructura y mejorar la calidad hospitalaria. Se pasó el Hospital Escuela a la Universidad para que hubiera una mejoría en la calidad de la atención, que hubieran insumos, que mejorara la infraestructura y muchas de esas cosas quedaron solamente en el papel escrito, porque al final no se resolvió en nada. Hoy estamos en una situación en la cual no se sabe si el hospital es de la Secretaría de Salud, si es de la Universidad o va a ser desconcentrado. El conflicto recae en el poco presupuesto otorgado al hospital y el exceso de pacientes que se atienda a diario. Más de 170 millones de lempiras se encuentran congelados que serían utilizados para reconstruir seis quirófanos, que hasta ahora no son funcionales. No, no están cooperándose, los quirófanos están destruidos, ya no se pueden utilizar. Ya las normas internacionales nos dicen que no podemos utilizarlo, que hay que remodelarlos así como hicimos con los cinco anteriores. Pero ese proyecto de hace dos años, que ya está el dinero, no nos lo dan precisamente por no disponer del marco jurídico. Los cuatrocientos veintitantos millones que la presidencia le otorga a Hospital Escuela para la infraestructura, que a cada rato se nos rompe un tubo, que a cada rato se nos cae un sistema. Los fondos ya se encuentran disponibles. Sin embargo, no se puede insultar si aún no se define la situación administrativa del Hospital Escuela, según el ministro de Salud, José Manuel Mateu. Hablamos sobre el Hospital Escuela, vimos que hay cuatrocientos treinta y ocho millones que la señora presidenta aprobó, pero que no los hemos podido utilizar porque no podemos trasladarlo mientras legalmente el Hospital Escuela no esté en la Secretaría de Salud. Ya hay una moción que está en comisión de dictamen en el Congreso para que nos lo devuelvan. En cuanto no pasen eso, como ya ley, nosotros trasladamos el dinero y además son ciento setenta y cinco millones para los quirófanes. A diario, el gran centro hospitalario atiende a un aproximado de 40 mil hondureños, que casi el 90% son de escasos recursos y que producto de la falta de presupuesto deben pagar hasta mil lempiras por examen e insumos con un valor de hasta 28 mil lempiras. Con el apoyo en imágenes de Darwin Rodas y en la edición de Roberto Briseño, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.